¡Ey! Hemos retornado ya para continuar con este maravilloso programa de Sur en la Radio y está con nosotros esa persona de quien estábamos hablando hace un momentito responsable de colocar todas esas luminarias por supuesto él dirige a todo este maravilloso equipo que incluso hasta disculpas le voy a pedir a don Félix Plasencia porque yo sé que lo sacamos de su hábito diario y sobre todo hoy un 30 de diciembre recuerdo que cuando hablaba con él para invitarlo me decía ¡Wow! pero es un 30 de diciembre ustedes saben que en este día incluso todo ese equipo se mantiene o está en estos momentos en la calle trabajando eso nos caracteriza caracteriza a todo el equipo de Sur Dominicana que no importa la hora, no importa el momento siempre estamos prestos para ofrecer el servicio y aquí está con nosotros entonces Félix Plasencia gerente de alumbrado público de Sur Dominicana Félix, muy buenas tardes ¿Cómo estás? Un aplauso para recibir a Félix a propósito del esfuerzo que hace por estar aquí Tremendo esfuerzo Félix Gracias a ustedes por invitarme Buenas tardes este maravilloso equipo de comunicadores comunicadoras jóvenes talentosas de verdad muy contentos de estar aquí Buenas tardes a todo ese público que nos ve y nos escucha a través de las diferentes plataformas para mí es un placer para nosotros o el placer es nuestro así es de contar contigo aquí en el Sur en la radio porque sabemos que tenemos o vamos a tener información de primera mano porque tú eres la persona responsable de dirigir a este equipo a este grupo verdad de personas que se encargan de controlar de colocar señores de reparar las luminarias de si pudiéramos decirlo así de hacer tripas corazones porque sabemos de la forma entregada en la que ustedes en ocasiones teniendo pocas cosas pues hicieron un milagro han hecho un trabajo enorme han hecho un trabajo tesonero un trabajo enorme y continua de manera que de verdad estamos muy contentos contentos contigo Félix si queremos iniciar preguntando como comenzó esto en esta gestión verdad que dirige Milton Morrison como comenzó esto de las luminarias de este amplio programa de alumbrado público así es Cristian te explico nosotros decimos la gestión de Milton Morrison está llena de luces me encanta que bueno que así sea mira yo creo que detrás de cada proyecto exitoso hay una génesis hay una cabeza pensante hay ideas y debo mencionar aquí que esto inició no sé si ustedes recuerdan los primeros meses de gobierno de la gestión del presidente Luis Abinader cuando tomó la iniciativa de invitar a cientos de juntas de vecinos al Palacio Nacional y ahí lo recibió pero no solo lo recibió él sino que invitó a funcionarios de diferentes instituciones y ahí estaba el ingeniero Milton Morrison se imaginan una mesa de trabajo donde los comunitarios los presidentes de junta de vecinos inmediatamente comenzaron a plantear cuáles eran esas necesidades y ahí estaba alumbrado o sea es ahí donde comenzamos a recibir diferentes solicitudes de diferentes sectores a través de líderes comunitarios y ahí arrancamos luego iniciamos el proceso de los levantamientos pero no solo se queda ahí el ingeniero Milton Morrison como buen gerente como buen administrador se traslada a los diferentes sectores de todos los barrios en el área de concesión de Desur y se sigue replicando esos encuentros comunitarios que también dieron origen a lo que hoy nosotros estamos viendo pero como era todo un plan y una coordinación el Ministerio de Interior y Policía a través de la implementación de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana también nos convoca a esa mesa y ahí comienza una mesa de trabajo coordinación Ministerio de Interior y Policía Alcaldía EDESUR Excelente que interesante conocer entonces el génesis de este proyecto quiere decir que es un proyecto que viene iniciando primero de la mano con miembros de la Junta de Vecinos a través quizás de una escucha pública por así llamarlo desde Presidencia y en conjunto con el Ministerio de Interior y Policía entonces cuéntanos un poquito Félix cómo se ha desarrollado cómo ha desarrollado desde Sur Dominicana cómo hemos trabajado en conjunto dentro de este proyecto iluminando mi país que forma parte de esto que sería esta estrategia de seguridad nacional ¿no? Correcto desde la gerencia de alumbrado público nosotros tenemos a diario un despliegue operativo en lo que nosotros denominamos la recuperación del alumbrado público ya que heredamos miles y miles de luminarias apagadas y que producto de esos operativos que tienen que ver con el mantenimiento de la luminaria existente que están apagadas y que a través de esos operativos nosotros logramos ponerlas en servicio también las sustituciones de luminarias quemadas instalaciones de nueva luminaria en lugares donde nunca había alumbrado Félix entonces quiere decir que todo este proceso de colocación de luminarias no surge por azar sino que ha habido toda una planificación como tú has reseñado que va o que inicia en la misma presidencia de la república lo encarna entonces el ingeniero Milton Morrison y ustedes se encargan de ejecutar este plan que ha sido trazado de manera que las personas los clientes y muchas otras áreas pues tengan estas luces que tanto necesitan verdad para poder desenvolverse en su quehacer diario en la noche verdad y durante la madrugada correcto así es el ingeniero Milton Morrison establece que si hay alguien que sabe los problemas en su comunidad es el que vive ahí es el comunitario y por qué no escucharlo y de eso se trata es una gestión que ha estado de la mano con la comunidad escuchando resolviendo problemas y hoy nosotros estamos viendo ya una revolución en el alumbrado público que impacta de manera significativa la seguridad ciudadana Félix y hablando de los logros de Edesur en temas de iluminación alrededor de cuántas luminarias ha intervenido Edesur en este año 2023 entre normalizaciones sustituciones e instalación de nuevas bien nosotros iniciamos el plan de iluminación en el área de concesión de Edesur como lo denominó el presidente una navidad iluminada el primero de noviembre Edesur Dominicana en el año 2023 apoyado y en coordinación con las alcaldías en su compromiso con ejecutar la responsabilidad social que como empresa nos caracteriza ha instalado alrededor de 18 mil luminarias nuevas eso agregándole a través de esos operativos más de 30 mil luminarias que se han puesto en servicio que han sido reparadas ya sea por un cambio de bombillo en las luminarias que son alta presión de sodio un cambio de fotocelda un problema de conexión o cualquier problema técnico que a través de la brigada que a diario están en terreno nosotros podamos intervenir o sea que ha sido un trabajo fuerte cuando sumamos la cantidad de sustituciones instalaciones y normalizaciones estamos hablando de más de 40 mil luminarias o sea yo creo que es un número importante ya que era un clamor de todos los sectores y la idea es continuar este proyecto que lleva a la ciudadanía seguridad Félix es un número muy importante pero hay un dato importante y es que estamos trabajando con luminarias LED entonces quisiera que nos explique un poquito para el público que quizá nos conoce cuál es el beneficio que tienen estas nuevas luminarias las modernas las LED tanto para el ciudadano y el alumbrado como para el planeta de qué manera estamos cuidando esa huella ambiental si EDESUR y como lo establecen las normas internacionales y ya desde hace varios años las distribuidoras vienen aplicando normas internacionales con relación a algunos materiales que se han ido eliminando por su alto nivel de contaminación recuerdo la luminarias de mercurio no sé si ustedes recuerdan ese material donde se ha ido eliminando el bombillo de mercurio que por su contenido ya está prohibido la alta presión de sodio que son las luminarias amarillas que ustedes ven en la calle la tecnología nos permite innovar y hoy estamos hablando de luminarias LED de última generación que proyectan lúmenes mayor a lo que pudiéramos lograr con una luminaria de alta presión de sodio y eso tal como tú estableces Jorami mira la luminaria LED además de que tú puedes disminuir el consumo con relación a una luminaria de alta presión de sodio una luminaria de 90 watts LED es equivalente a una de 150 watts de alta presión de sodio una de 120 es equivalente a una luminaria de 250 watts de alta presión de sodio entonces con esto nosotros hemos podido incluso lograr descargar las redes en circuito donde son muy demandantes o sea sustituyendo luminarias de 250 watts por luminarias de 90 y 120 watts lo que permite que la temperatura sea menor porque es una luminaria LED que no alcanza ese nivel de temperatura como lo alcanza una luminaria de alto consumo alta presión de sodio y podemos decir Félix entonces podemos relacionar esto con lo que ocurre en nuestros hogares es decir anteriormente pues utilizábamos esos bombillos amarillos que consumían mucho e incluso el calor se sentía bastante pero ya venida esta tecnología LED en nuestros hogares incluso aquí estoy mirando las luces de CDN Radio que son luces frías como se llaman verdad que contribuyen entonces a reducir o a mitigar esos efectos en cuanto o que perjudican al medio ambiente pero también en belleza en el entorno y hablando de eso precisamente has hablado o has mencionado que pues han instalado ahora desde el mes de noviembre hacia la fecha pues esta cantidad de luminarias unas 18 mil aproximadamente pero vimos que a principio de año enero febrero pues hubo un amplio programa también de iluminación en este caso de de la zona de concesión de Edesur en Santo Domingo donde importantes vías fueron iluminadas importantes calles también como como ha continuado esto es decir ustedes dan seguimiento al trabajo que hacen porque sabemos verdad que cuando se hace un trabajo muchas veces la dejan así lo hacen ya está funcionando y lo dejan así pero ustedes dan seguimiento al trabajo que hacen eso es correcto y por ponerte un ejemplo hoy tú puedes trasladarte por avenida y te menciono así brevemente la 30 de mayo una avenida que tenía más de 14 años muy importante avenida mencionado claro y con ella te puedo mencionar avenida donde nosotros hemos cambiado la matriz de alta presión de sodio y hoy la gente percibe un cambio que llama mucho la atención y de hecho es un tema que tiene que ver mucho con lo que proyecta el presidente Luis Sabina y es la disminución de la inseguridad en la República Dominicana avenida como la Abraham Lincoln la avenida Tiradente la independencia el malecón completo el malecón el malecón ahí con el paseo marítimo que termina ya la alcaldía una obra majestuosa y que está ya a la disposición este 31 de diciembre de toda la población de verdad que ha sido un trabajo mancomunado en coordinación con las alcaldías y todo lo que tiene que ver con ese engranaje que implementa la estrategia del plan de seguridad ciudadana excelente sabe Félix mientras nos explica cómo se ha ido desarrollando todo este proyecto de seguridad el plan de iluminación iluminando mi país ha ido mencionando en diferentes ocasiones la alcaldía el ministerio de interior y policía por ejemplo verdad entonces cómo cómo se divide el rol en el que debe desempeñar cada uno de estos para que también la gente comprenda dónde entran las alcaldías dónde entra Edesur dónde entra cada una de estas que trabajamos en conjunto correcto las alcaldías tal como lo establece la ley de electricidad son las responsables del embellecimiento y con ello todo lo que tiene que ver con el alumbrado público las distribuidoras apoyan en ese sentido ya que las alcaldías son el principal cliente de la distribuidora en el concepto que tiene que ver con la facturación del consumo de esas luminarias o sea que se da una sinergia entre las alcaldías distribuidoras para que esto sea posible ok ok entonces es un trabajo en conjunto donde la alcaldía tiene por ejemplo el el tema del embellecimiento público y entonces en coordinación con Edesur trabajamos lo que ya sería la colocación del alumbrado correcto y el mantenimiento y el mantenimiento de ese alumbrado excelente entonces eso ahí es donde entra la parte que mencionaba Cristian de ya el seguimiento el seguimiento ok muy bien y que es de suma importancia claro porque si no damos seguimiento a lo que a lo que hacemos verdad se pierde claro eso es una inversión pero tomando en cuenta Félix lo que hablamos de que las alcaldías son responsables incluso la ley de municipalidad también lo pone así tanto como la de electricidad de qué manera Edesur elige cuáles zonas priorizar para los proyectos de alumbrado porque hay muchas alcaldías dentro de la zona de concesión Edesur si tal como establecía en principio en la mesa de coordinación de política de seguridad ahí juega un papel fundamental lo que en la policía le llaman el mapa de calor ok y son esos lugares donde los niveles de criminalidad son más altos desde ahí nosotros redireccionamos el enfoque porque el objetivo tal como se ha establecido en las diferentes mesas es disminuir el índice de inseguridad o sea que nosotros muy bien recogemos esas informaciones que nos suministran a través del Ministerio de Interior y Policía para priorizar la zona para mitigar con el alumbrado esa situación que nos afecta y que está muy comprometida esta gestión en que podamos seguir contribuyendo a que podamos bajar los índices de inseguridad bueno y sin duda que todo esto conlleva una amplia operatividad claro es decir un plan que se ejecuta día tras día y quisiera que habláramos de eso pero tenemos que hacer otra pausa vamos a seguir vamos a seguir conversando con Feli está muy interesante debemos sacar el jugo si si entonces mis amigos nos vemos en un momentito con más de Edesur en la radio bueno amigos estamos de vuelta con más de Edesur en la radio contamos entonces como ustedes han estado escuchando con la grata presencia de don Félix Plasencia gerente de alumbrado público de Edesur Dominicana hemos escuchado verdad esas esas informaciones de primera mano y quisiéramos también Félix que hablemos como mencionábamos antes de irnos a la pausa sobre la operatividad diaria de esta gerencia de alumbrado público porque involucra todo un engranaje involucra mucho personal que ha significado para ti estar al frente de de tantas personas y bueno pues estar escuchando mirando y supervisando Félix yo no sé cómo tú duermes pero no la verdad que no sé cómo tú duermes pero la realidad es que dime qué ha significado para ti estar al frente de tantas personas que se encargan verdad en este caso de colocar estas luminarias y de estar al frente de esta área tan importante este es uno de los brazos fuertes de Edesur Dominicana bueno de verdad que tú me has hecho una pregunta que me lleva a mí a reflexionar porque desde muy pequeño yo desarrollé una vocación de servicio a nivel de comunitario y cuando el ingeniero Milton Morrison me da la oportunidad de poder llegar al alumbrado público fue algo como que yo dije wow desde aquí yo voy a poder colaborar con ese liderazgo comunitario que toca puerta para canalizar soluciones ya en cuanto a la operativa tal como tú lo estableces se duerme poco yo sé que se duerme poco en la época que estamos viviendo o sea diciembre es un mes muy demandante con relación a lo que nosotros hacemos todo el que tiene una luminaria apagada quisiera que antes del 31 se la encendiéramos y para eso Edesur tiene un despliegue en todo el área de concesión de Edesur la distribuidora se divide por zonas y sectores zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 o sea desde la máximo gómez hasta jimaní nosotros tenemos un despliegue con brigada canasto que día tras día están dando mantenimiento a esas luminarias para poder lograr tener una navidad iluminada como la que estaremos viviendo en todo el área de concesión de Edesur en este año bien y entonces entonces disculpa Jorge que te interrumpa pero ahora mismo ahora mismo donde podemos nosotros decir que se están colocando luminares ahora mismo en este momento bueno camino a esta entrevista me detuve justamente en las 6 de noviembre otra razón para agradecerle por su tiempo para orientar a nuestros clientes y explicarnos donde estamos trabajando donde estábamos normalizando los contactores que teníamos apagados carretera Sánchez 6 de noviembre pero previo a eso ya venía de Palenque justamente pero estamos fuertes en mi pueblo de San Cristóbal justamente donde estábamos llevando a cabo un operativo de normalización y sustitución de luminarias o sea que esto es un motor que no se detiene el alumbrado público la gente lo percibe como una necesidad claro y creo que es así porque la seguridad ciudadana depende mucho de como nosotros podamos enfrentar y poder eliminar esos focos vulnerables donde tú no puedes ver al otro y creo que de eso se trata lo que hacemos en alumbrado me apasiona lo disfruto y de verdad le agradezco mucho al ingeniero Milton Morin que me ha dado esta oportunidad que bueno y justamente cuando cuando Cristian decía de interrumpir era por ahí más o menos que iba Félix le iba a preguntar fuera por ejemplo de lo que nos ha explicado usted del plan del plan iluminando mi país si una junta de vecinos desea hacer una solicitud para que iluminen su área que esté dentro de nuestra zona de concesión ¿cómo se realiza esta solicitud? ¿cómo podemos cómo llega esto a la gerencia de alumbrado público? hay diferentes vías Edesur tiene un sistema donde el cliente puede hacer un reporte de una luminaria que está apagada nosotros lo recibimos puede emitir una comunicación solicitándoles a las alcaldías para que las alcaldías entonces le soliciten a Edesur que desarrolle esos proyectos de iluminación en esos sectores y muchas veces a nosotros nos llegan directamente esas comunicaciones y como parte del compromiso y la responsabilidad social nosotros acudimos a ese llamado Félix y saliéndonos ya de la parte meramente operativa yéndonos más allá a la parte de las emociones y a la parte sensible digamos así de este trabajo que usted hace ¿qué es lo que más le emociona de esta responsabilidad que usted tiene como gerente de alumbrado público? Te soy sincero Sí Lo que más me ha emocionado es cuando nosotros hacemos el antes donde tú entras a un barrio que las calles son totalmente oscuras y los niños están jugando dentro de sus casas Cuando hacemos el después luego de que recuperamos el alumbrado hacemos las instalaciones que tú vas nuevamente y tú ves la calle llena de niños o sea los adultos jugando domino y todo es como que bueno como que diciembre se convierte en externo porque noviembre diciembre la gente sale mucho a la calle pero cuando están oscuras no salen eso me impacta mucho ver ver como la la ciudadanía ve con con ojo de agrado lo que nosotros hacemos y los testimonios hablan por sí solos a eso me da satisfacción del trabajo que gracias a Dios estamos haciendo palabras muy emotivas palabras muy emotivas verdad acabo de expresar Félix Plasencia vamos ya cerrando esta esta importante entrevista Félix no sé si a ti te gustaría dar unas pinceladas de lo que pudiéramos esperar para el año 2024 en ese sentido continuarán con ese mismo ánimo con ese mismo ímpetu trabajando verdad iluminando las calles y las avenidas que bueno que aún faltan en la zona de concesión desde Sur Dominicana bueno decirte que tenemos ya tres años de mucho trabajo wow y con decir que de noviembre a diciembre se han instalado una cantidad enorme de luminaria con relación a la implementación de el proyecto que se está desarrollando en toda la área de concesión y que apenas inicia wow apenas inicia o sea se hizo un lanzamiento de parte de la presidencia de unas 120 mil luminarias que serán colocadas a través de la 3 EDE nosotros como EDE Sur arrancamos en noviembre le dimos duro en diciembre pero vamos a continuar y de eso se trata seguir haciendo el trabajo seguir canalizando soluciones y llevándole a la ciudadanía lo que ellos entienden que pudiera contribuir con que sus comunidades fueran lo que ellos anhelan segura y ustedes han tenido tres años de trabajo o hemos tenido tres años de trabajo pero en el caso de ustedes de alumbrado público han tenido mucho trabajo porque debemos reconocer también que tenemos un administrador general que nosotros debemos irle dos pasos adelante porque la verdad que es verdad si está pendiente a cada detalle tiene mucha energía siempre está pendiente a cada detalle de verdad que sí tú sabes Cristian que le preguntabas a Félix de pinceladas pero bueno si no nos das esa pincelada de los próximos lugares que estaremos trabajando mencionar algunos que ya porque ahorita por ejemplo veíamos el de Cabo Rojo nos enteramos hace poco de un trabajo que se hizo en Atillo San Cristóbal o sea hemos visto trabajos enormes de luminarias y si pues entonces no nos comentas esa pincelada porque lo vamos a ver más a detalle en próximas informaciones porque entonces la gente se acerca de Sur y solicite sus luminarias porque déjame decirte bueno mi compañera Yorami no nos deja no me deja mentir por las redes sociales nos llegan muchas Félix nos llegan muchas solicitudes así que ya sabes que te vamos a hacer llegar todas estas cuando la gente ve estas publicaciones de estos proyectos que usted no ha explicado hoy la gente dice mira por mi casa tal cosa y nos ponen la dirección Empiezan a decir donde entonces lo importante es como decía Félix que puedan canalizarlo a través del ayuntamiento puede ser también a través de Sur y tomar en cuenta lo mismo que decíamos del mapa de calor sabemos que todos que demos iluminación y el plan de Sur es que se pueda tener pero pensemos en esos sectores que están más necesitados por temas de seguridad y a esos vamos a dar prioridad ¿cierto Félix? Correcto de hecho te digo con relación a la pregunta que me haces y te respondo diciéndote a ver nosotros tenemos un despliegue simultáneo en toda el área de concesión de Sur con la recuperación del alumbrado público iniciando por el distrito sectores como como los ríos bien sectores muy marginados incluyendo la avenida principal o sea que aquí no se hace discriminación no los peralejos los girasoles cristo rey la puya pero si nos vamos al sur tenemos san cristóbal asua baní pedernales que vi que hicieron un trabajo hermoso ahí con relación a la luminaria nueva que ya se pueden ver en la noche y eso con relación al despliegue está muy vinculado a a la iniciativa del presidente Luis Abinader con la ejecución del plan de iluminación no solamente en el área de concesión del sur sino a nivel nacional excelente bueno nosotros nos gustaría continuar con Félix Plasencia tomando y teniendo verdad toda esta información de primera mano pero lo tenemos que despedir claro porque imagino que ahora Félix va otra vez ahora a revisar a la calle a ver que están haciendo los muchachos Félix vamos a aprovechar también para que le mande o le digas algo a los muchachos un saludito especial bueno es que no me puedo ir de aquí porque yo digo que detrás de una buena gestión hay un buen equipo quiero agradecerle públicamente a todos los sectores gerentes de sectores directores quiero agradecer de manera especial a la gerencia de gestión social los coordinadores de gestión social el equipo de alumbrado público gente incansable que día tras día están conmigo ahí no importa la hora pudiera decir nombre pero dice me escapa uno entonces me voy a meter en un lío pero coordinadores supervisores técnicos encargados en sentido general todos los brigadistas o sea que sin ellos nosotros tampoco podemos funcionar o sea yo creo que hay un tremendo equipo y que bueno que en la gestión del ingeniero Milton Morrison nosotros podamos seguir avanzando en ese sentido y llevarle a la ciudadanía seguridad ciudadana y el alumbrado público es parte importante de eso Don Félix Plasencia muchas gracias por estar este momentito con nosotros aquí en Eresur de la radio estamos muy agradecidos de estas informaciones estamos agradecidos de que usted esté aquí tomando en cuenta esta tremenda responsabilidad que cae sobre sus hombros y aprovechamos para despedirle pero nosotros continuamos aquí con más de Eresur en la radio nos vemos en un momentico de género gracias a nuestra postulación en el sello igualando RD y todo lo que conlleva en Eresur Dominicana hemos implementado diversas políticas entre ellas la política de licencia por paternidad la política de manejo de situaciones de violencia de género e intrafamiliar la política de prevención y resolución del acoso sexual así como un protocolo de atención de casos de acoso de igual manera en Eresur hemos optimizado las políticas de igualdad de oportunidades en el empleo de equidad de género y de antidiscriminación entre muchas otras contamos con un comité de igualdad de género que vela por el avance de los proyectos y el cumplimiento de estas políticas reflejando el compromiso en creación de un entorno de trabajo inclusivo y diverso sin limitaciones de género e implementando una cultura organizacional más enfocada en género asimismo hemos desarrollado estrategias de comunicación impactantes entre las que podemos destacar el uso del lenguaje inclusivo en nuestras comunicaciones internas y externas así como el uso del lenguaje no sexista en nuestras redes sociales lo que nos lleva a ser reconocida como una empresa inclusiva tanto nacional como internacionalmente edesur trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión edesur dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader el proyecto abarca la construcción de subestaciones en el centro de operaciones Tejera Danito Bojos en Jaina Mano Guayabo Arroyo Manzano entre otras zonas además incluye la rehabilitación de las subestaciones metropolitana y Arroyo Hondo con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID así edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes edesur energía positiva para ti ¡Suscríbete al canal!